Más sobre los pagos del gobierno a un grupo de negocios abandonada, con una lona con la leyenda se vende en el suelo y con signos de deterioro, está la casa número 154 de la calle 56 entre 41 y 47 del fraccionamiento Flor de Mayo, en el poniente de la ciudad. Los vecinos dicen que hace mucho tiempo que está cerrada. Es oficialmente el domicilio fiscal de la empresa Asesores Administrativos de México, Sociedad Anónima. BCV, a la que la Secretaría de Salud del Estado pagó, durante el gobierno de Rolando Zapata Bello, un millón cincuenta mil dólares por un análisis y estudios sobre las causas de las patologías auditivas en la población del estado de Yucatán. No hay rastros de esa compañía, como tampoco se sabe de Ocaplicaciones y más, Sociedad Anónima. BCV, que cobró a la misma Secretaría un millón ciento setenta y tres mil novecientos veinte dólares por un panorama actual de la sigillosis, determinándose su impacto e informar, SIG, sus efectos y medidas a establecer para su prevención. Ocaplicaciones y más está catalogada como empresa fantasma por el Servicio de Administración Tributaria, SAT, y reporta como su domicilio fiscal a calle 45 número 601 a entre 88 y 88 de la Colonia Roma. Esa dirección no existe en la Colonia Roma, pero reporteros de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, la ubicaron en la Colonia Inalámbrica, aledaña a la primera. En ese lugar ópera desde hace un tiempo una empresa de paquetería que nada tiene que ver con el negocio proveedor del gobierno del estado. De acuerdo con datos recabados por Central 9, Ocaplicaciones y más es el ramo de la fumigación, pero también aplica acabados, pintura y materiales de construcción. Sus accionistas son Roger Iván Erosa y Riva de Neira, comerciante nacido en Puebla, y Policarpo Espinosa Méndez, también comerciante y de origen campechano. En el acta constitutiva de su sociedad, ambos manifestaron el mismo domicilio, la casa 284 de la calle 29 de la Colonia Cordemex de la capital yucateca. Proyecto de 3.600.000 dólares entre los trabajos que contrató la Secretaría de Salud durante la administración anterior El valor está a uno de 3.605,717.10 dólares para elaborar el proyecto ejecutivo de las villas de transición hospitalaria en el Hospital Psiquiátrico de Yucatán, que fue asignado a la empresa Icon Peninsular, Sociedad Anónima. BCV por la dependencia firmó el contrato el entonces titular, Jorge Eduardo Mendoza Mézquita. La obra física comenzó en marzo de este año y, como informamos hace dos semanas, el avance es de menos de la mitad, y todo apunta a que no se terminará en diciembre, como estaba programado, además de que hizo el proyecto ejecutivo, y con Peninsular es una de las dos compañías que participan en la construcción. También figuran en los contratos del gobierno anterior los otorgados a Transportes Especializados Peninsulares, S.A. de CUV, por servicios de arrendamiento de camiones de volteo, con cargadores y chofer, para la recolección de cacharros en Mérida, y su traslado a los basureros municipales de la capital yucateca, Tecanacín y Humán. El 24 de octubre de 2016 esa empresa presentó facturas de $1.456.380 y de $692.520. Poco más de una semana después se le hizo la transferencia de los recursos. En próxima edición abundaremos en la información sobre los pagos realizados en otras dependencias a un grupo de empresas. Ángel no es... Ángel no es...